Estamos preparándonos para volver al aula, que es lo que añoramos, es lo que deseamos, y hacerlo con todos los cuidados posibles y más. Además de los protocolos establecidos que tienen que ver con control de temperatura, distanciamiento social, uso de tapabocas, la máscara para los docentes, el tema del alcohol en gel al ingreso en cada aula. Además de esas medidas, estamos también trabajando en medidas agregadas. Vamos a estar con mochilas sanitizantes que nos van a permitir cada vez que los chicos salen del aula sanitizar con alcohol al 70% rápidamente la superficie de contacto, sobre todo en los momentos de cambio de turno. Estamos también con un medidor de dióxido de carbono que nos permite saber la calidad del aire en el aula. Todas estas aulas tienen muy buena circulación de aire. Estamos convencidos que es imprescindible volver al aula, volver a la experiencia presencial, con todos los cuidados del caso. Entonces vamos a tener un grupo tomando sus clases una semana desde casa y la otra mitad del aula en el aula. Y la idea es que los dos estén recibiendo unos por Classroom, que es un sistema de conexión y de estudio que tenemos desde hace tiempo en el Paula, y los otros de manera presencial, y a la semana siguiente salen los 15 que estuvieron acá y vienen los 15 que estuvieron en casa. Entonces nosotros necesitamos una decisión del gobierno provincial que sea volvemos al aula. Ya hemos relevado 441 aulas en escuelas provinciales. Solo 34 de esas 441 aulas no tienen buena circulación de aire, con lo cual también las escuelas provinciales en su inmensa mayoría están en condiciones de volver a la presencialidad. Pero ahí hace falta la voluntad del gobierno provincial.